El Museo Municipal de Cerámica de Aranda de Duero reabre sus puertas y concretamente lo hace con la exposición La Huella Siguiente de Javier Allarza, una exposición que estará disponible para verse hasta el próximo 7 de mayo. La Huella Siguiente de Javier Allarza La Huella Siguiente de Javier Allarza Y aquí se puede ver una pequeña selección porque la obra son 16 fotografías, aquí se ven creo que son 7 o 8 de estos alfares abandonados de la localidad de Portillo, que llevan ya cerrados unos 20 años y que se han quedado congelados en el tiempo. Hablanos un poco de cómo surge, comentabas que formas parte de un colectivo, ¿cómo surge el documentar todos estos alfares? Dentro del proyecto que tiene Néxodos, proyecto Rehacer en Portillo, una de las patas de ese proyecto es precisamente documentar y recuperar la memoria de la alfarería en la localidad y entonces uno de los elementos básicos es la fotografía, fotografiar estos alfares antes que desaparezcan, que se arruinen, que se vengan abajo, están todos ya muy deteriorados, están ya muchos amenazando ruina. No sé si se ha podido contabilizar cuántos alfares habéis podido documentar en todas estas fotos. Para este proyecto se han documentado, creo que al final fueron, ya no sé si fueron 5 o 6 alfares y queda alguno más. Los propietarios ya no viven a la localidad, hay que buscarlos, no había coincidencia de fechas y bueno, de hecho este año vamos a seguir trabajando, intentando documentar los 4, 5 o 6 que siguen quedando todavía. Bueno, Javier, ya solo me queda que invites a arandinos y ribereños para que se pasen por esta exposición y vean toda esta labor de documentación que habéis hecho desde este colectivo. Bueno, quizá la más fácil sería relacionarla con la tradicional alfarera que también tiene la localidad de Aranda de Duero y que sus alfares históricos han desaparecido. Siguen quedando unos ceramistas excepcionales, como puede ser el caso de Delson, director de este museo, pero como documento histórico los alfares antiguos han desaparecido. Es una oportunidad de poderse acercar a ver cómo eran los espacios donde trabajaban estos artesanos en épocas históricas. Bueno, pues ahí dejamos la invitación hecha. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Y nos encontramos ahora con Teresa Mermejo, concejala del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Muy buenas, Teresa. Hola, muy buenas. Bueno, finalmente asistimos a la reapertura de esta escuela de cerámica y ya había ganas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ya después de un paréntesis así no deseado, se ha resulto de forma favorable y, como no, pues vuelve a estar en manos de Delson. Bueno, finalmente los arandinos y ribereños van a poder venir a esta escuela de cerámica y, sobre todo, con una exposición tan grande, una segunda colaboración con Éxodos y con esta exposición de Javier. Eso es, sí, de Javier Allarza, con la huella silente. Entonces nos permitimos hoy el lujo de poder inaugurar tanto este museo como la escuela y tal, que ya lleva un tiempo en funcionamiento con esta exposición. Una exposición que va a estar disponible, ¿hasta cuándo? Desde hoy hasta el 7 de mayo. Bueno, Teresa, ya solo me queda que hagas una invitación a arandinos y ribereños. Ya hemos pasado la época de COVID, ya finalmente esta escuela vuelve a estar abierta, así que ya solo me queda que hagas, en calidad de concejala, una invitación para que arandinos y ribereños se pasen a ver esta exposición. Pues sí, la verdad que no se la pierdan. Es una exposición muy interesante y, además, basada en los antiguos alfares de Portillo, de aquellos talleres donde se cocía el barro y tal y que ya han quedado un poquito en desuso y, bueno, un poquito tratar de hacer un relevo generacional, ¿no? Entonces, pues animarles a ver, a participar en la escuela que antes la ha estado viendo y está funcionando, la verdad, que muy bien. Pues dejamos la invitación hecha. Teresa, muchísimas gracias por atenderlos. Nada, vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.